Nos metemos de lleno, Suárez en la Casa Rosada. Arrancamos contigo, Marcelo. ¿Qué fue hacer el gobernador hoy allá? Bueno, tenía previsto ya desde hace un buen tiempo, desde antes que surgiera la polémica por la fase 1 o las restricciones aquí en Mendoza, tener un encuentro con el presidente por un tema sustancial que tiene que ver la asistencia en la pandemia, pero la asistencia dineraria, 3.000 millones de pesos. Lo consiguió en principio el gobernador porque había algunas dudas. Además, recordemos que la última oportunidad, nosotros se lo habíamos contado ayer, fue a firmar por 5.600 millones de pesos. Lo llamaron previamente, le dijeron que tenían 3.000 para darle y cuando llegó se encontró con 1.900. En esta oportunidad no hubo sorpresas. 3.000 millones de pesos firmó hoy el gobernador. Se distribuyeron algunas imágenes, lo acompañaban allí el presidente de la nación, Martín Guzmán y también el jefe de gabinete. Las principales espadas, podríamos decir, del gobierno nacional. Pero también presentó una serie de documentación vinculada con Portesuelo del Viento. ¿Se habló de Portesuelo del Viento? En principio habló el gobernador de Portesuelo del Viento con el presidente y le explicó, porque llegó con una cantidad de documentación voluminosa realmente, muchas cajas que fueron enviadas a Buenos Aires, donde, entre otras cosas, el gobernador, escuchen bien, le desenvió, le entregó en manos físicamente al presidente de la nación los estudios de ingeniería de Portesuelo del Viento, la documentación de la licitación que ya está en marcha, dos declaraciones de impacto ambiental, y además, y además, le informó al gobierno nacional que habían invertido, escuchá bien, 88 millones de pesos en los estudios de una de las obras, dijo el gobernador en conferencia de prensa allí en Buenos Aires, lo ha dicho varias veces aquí, más estudiadas. Y, por supuesto, desde lo político intentaron limar diferencias. Bien, Marcelo nos ha contado desde el... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, presidente? Bueno, nos veremos en cualquier momento, presidente. Seguramente debe haber una invitación por medio, lo esperamos por nuestra provincia, aquella que quedó frustrada por los problemas de agenda. Pero vamos al hueso. Vamos al grano. Vamos al hueso. El Serrano, hablaron de la parte sanitaria. Sí. Porque Marcelo decía, hemos limado algunos desencuentros, y el propio presidente me informó que en ningún momento había pretendido que volviéramos a fase 1, pero lo de la fase 1 lo nombró el propio gobernador ayer acá. Bueno, a ver, veamos. Yo le aclaré y él me dijo que está bien. Esta es una de las frases de Rodolfo Suárez. Perdón, ¿yo le aclaré? Yo le aclaré y él me dijo que está bien. Todo sobre la interpretación del decreto de necesidad y urgencia que puso en duda cuál era la situación epidemiológica de Mendoza y el futuro que ya estamos transitando. El decreto, nosotros dijimos, porque en Mendoza, ustedes saben cómo es las redes sociales, se entendía que pasaba una fase 1, nosotros dijimos que está bien, primero no es correcto hablar en esos términos porque es una terminología que ya no estamos usando y que nosotros interpretamos el decreto de tal manera como lo interpretamos y que el presidente coincide con la interpretación que hemos hecho, que hemos hecho una buena interpretación, que significaba que las provincias aquellas que tenían habilitadas actividades durante la época de ASPO anterior a la fecha de que pasaban a DISPO podían seguir con esas actividades. Ustedes saben que la situación epidemiológica de cualquier territorio en el mundo se analiza día a día. Vamos a ver la evolución de los próximos días. En Mendoza estamos en una meseta, pero que es una meseta alta, no es la meseta que queremos tener, esperamos que baje y vamos a ver la evolución epidemiológica para hacer el pedido sobre estas actividades que en este momento están suspendidas. Aclaramos con el presidente, tuvimos un muy buen diálogo con el presidente, yo le aclaré que ese decreto lo interpretábamos de todas maneras y él me dijo que está bien interpretado porque él no pretendía en ningún momento mandar a la provincia de Mendoza a fase 1, con lo cual quedó aclarado. ¿Quedó aclarado? Sí, el que no lo tuvo claro fueron miles de mendocinos el lunes a la mañana. Yo no me quiero poner loco ni calentarme, pero esta es la realidad. Cuando acá los mendocinos se levantaron el lunes a las 8 de la mañana, ni el presidente ni el gobernador le explicaron qué debíamos hacer. ¿Qué tienen que ver las redes sociales? ¿Qué tienen que ver? Si es el que te gobierna el que te tiene que decir señor, usted puede ir para allá o puede ir para allá. Comunica muy mal, Fernando. Se podrían haber aclarado por teléfono las cosas. Los dos comunican muy mal. Comunican muy mal. Los dos comunican muy mal. Por eso te digo, comunican muy mal. Primero el viernes, la presidencia. Sin aclarar las provincias, sin decir qué significaba volver a otras determinadas restricciones, porque ya no se habla de fase. Como en la Argentina ya no se habla más de cuarentena, tampoco se habla de fase. Se habla de distanciamiento, de aislamiento. Primero no lo aclara el gobierno nacional y después nubla absolutamente toda la situación. El propio gobierno al salir a decir lo que dijo durante la conferencia. Perdón, se me subió la temperatura, pero es que el lunes esta redacción estallaba de llamados. Claro. Entonces nos encontrábamos ante una disyuntiva que vos le tenés que contar a la gente para dónde arrancar y no tenés la certeza de hacia dónde arrancar. Porque a un muchacho o a una señora le decís vaya a trabajar y lo agarra un redén. Nada de eso ocurrió, está todo bien y demás. Pero digo... Sin incendiar todo. Ahora dice, por un malentendido de las redes sociales, el gobernador utiliza las redes sociales para informar. Esto está claro. Ustedes se enteran a través de los medios convencionales, como puede ser este canal, la radio, un diario. Pero es el gobernador el que se comunica con nosotros, todos los mendozinos, a través de las redes sociales. Por eso que acá no hay que poner el peso sobre un punto. Sino diciendo, nos ponemos del lado de la ciudadanía porque somos ciudadanos. Bueno, nosotros trabajamos todos los días porque somos servicio esencial, según lo decretó el primer decreto de necesidad y urgencia del gobernador. Pero bueno, saldado. Pero déjame decir algo. Sí, por favor. A mí me hubiese gustado que hoy aclarara el gobernador, porque no se ha aclarado tampoco desde la oficina de comunicaciones que tiene el gobierno, si limaron alguna diferencia respecto de lo que hoy están diciendo los funcionarios. Lo que dice la oposición en Mendoza y lo que dijo Santiago Cafiero hoy en Buenos Aires, en las últimas horas, donde dijo que el gobernador tiene un doble discurso, que va y les dice una cosa en la presidencia y cuando viene a Mendoza dice otra. A mí me parece grave eso. Me parece grave porque... Pero lo tuvo Cafiero ahí a un metro y medio. Bueno, no se aclaró. Me imagino que pueden haber hablado. Yo pregunté, ¿hablaron de ese tema? No lo sé. Me dijeron porque no hubo gente, testigos allí, que no fuesen esas tres, cuatro personas o quizás el presidente con el gobernador. Lo cierto es, ¿a qué voy? Usted y nosotros nos merecemos que nos digan realmente cuántas camas ocupadas, camas críticas, camas calientes existen. ¿Son 95? ¿Son 90? ¿Son 80 en toda la provincia? ¿Son 89? Como dijo el gobernador hoy en Buenos Aires, 95% dicen en Buenos Aires. Y sobre esos datos es que toman decisiones en Buenos Aires que después se supuestamente se malinterpretan en Mendoza. Entendemos que también en el diálogo está la construcción y abogamos por eso, claro está. Pero estas son las cuestiones que por ahí se soslayan y hay miles, miles de personas que dependen de una definición.